Fue un año muy distinto a los anteriores porque, bueno, hubo actividades que no se realizaron este año en Cáritas. Nuestra casa de tía Margarita, dado que hay siempre grupos numerosos de chicos y de adultos, este año las actividades no pudieron realizarse, así que la casa estuvo prácticamente cerrada. La abrimos no solamente cada cuarto martes del mes para hacer la entrega de leche que hacemos ahí en la casa para la gente de la zona sur. Así que fue un año atípico, bueno, pero fue para todos. Y lo positivo es que, bueno, que Cáritas pudo estar presente, ¿no es cierto?, en este año tan difícil con nuestra familia. Exacto, y lo sabemos asistiendo a las familias que, María Rosa, en relación al 2020, aumentaron las necesidades de cobertura que ustedes hacen con respecto al acompañamiento de las familias, o el número se mantuvo estable. Mira, los primeros meses que fueron los más críticos, donde hubo que parar, nos tocó parar a todos, ¿no?, no solamente al sector que nosotros asistimos. En esos dos meses se notó, fue más numeroso la gente que acudió a Cáritas. O sea, si bien los primeros dos meses nos dedicamos a llevar las meriendas de los niños que son 50, que todas las tardes tomaban la merienda ahí en casa de tía Margarita, después ya retomamos con el ropero, poniendo dos turnos por semana en vez de uno como lo veníamos realizando, para poder atender menos cantidad de gente cada día, con todo el protocolo que había que cumplir. Entonces, hubo unos meses que fue más numeroso el número. Después ya vinieron las ayudas sociales que venían a través del gobierno, donde la mayoría de las familias mejoró un poquito su situación, y volvimos al número de siempre, que son unas 80 familias más o menos las que asistimos todos los meses. Exacto. Y en estos meses, bueno, llegan un poco las fechas, ¿no?, de la Navidad. ¿Ustedes en diciembre tienen un intenso trabajo, se van a realizar de igual modo algunas campañas para poder asistir a las familias para este contexto de la Navidad, ¿no?, de la fecha que se aproxima? Sí, como todos los años, este año no vamos a dejar de hacerlo, de prepararles los bolsones navideños, que bueno, que hay industrias locales que colaboran con nosotros en productos navideños. Después siempre hay, es como, hay más predispuesta a la gente a la donación, programas radiales que hacen campañas con productos navideños para nosotros. Este año, como el año anterior, también se suma el proyecto argentino con la campaña del juguete, donde cada niño de los que hay caritas asiste, escribió la cartita y va a haber un padrino que va a cumplir ese deseo del niño. Así que bueno, el 22 de diciembre vamos a estar cerrando las actividades de caritas con la entrega de los bolsones navideños y el juguete que cada chico de cada familia va a estar recibiendo. Exacto, qué buena propuesta la de la Mutual. Bueno, en las redes sociales ya está socializado, ¿no? Todos aquellos que quieran ser padrinos de uno de los niños pueden acercarse, pueden anotarse a través de las diferentes vías y redes. Y bueno, es un mimo y una colaboración importante para ustedes como institución también, ¿no? De servicio, una institución solidaria. Sí, aparte le dieron un lindo sentido, ¿no? Que el chico escriba la carta. Si bien hay chicos que tenemos que entender cada uno, que busquemos una cartita que es un niño el que la escribió, y ellos piden, 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 ¿viste? Pero bueno, entre tantos de esos deseos va a haber alguno de esos deseos de alguno de esos juguetes que ellos están pidiendo que quien lo padrine se lo va a poder cumplir. Entonces, nosotros antes hacíamos campañas o nos traían juguetes, los acondicionábamos y dábamos lo que teníamos. Poníamos nena varones y te tocaba lo que te tocaba. Ahora, no, dentro de lo que van a recibir es uno de los deseos que ellos pusieron en esa cartita, así que tiene otro significado para ellos.